Soy maga Uri, me voy a pelearse Pero ven mi coleo Música 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 Gracias por ver el video. ¡Adiós, este video es un video para que, con este video... ... esto es un video para que ya todas las cosas, el video se hagaиц que que se puede ver el video a la vez por favor. Gracias. Si se has visto como primera vez, como un vedo del bus, Desde el Chinchugu, en el área de Kutemba, nos vamos a comprar a 3,300 yen. Desde que llegamos a Kutemba, nos vamos a comprar el mercado, que es el mercado que no nos vamos a comprar. Nos vamos a comprar 1,000 yen. ¿Qué es lo que? 4,340 yen. 4,340 yen. Ahora, nos vamos a comprar el mercado. Es decir, Chilay Sonosaki. Vamos a comprar un tronco. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos hablando de esta puchita, muy grande. Muy grande. Y nos vamos a comprar el mercado. Vamos a ver. ¿Vamos a ver. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Todos nos vamos a comprar el mercado. ¿Vamos a comprar el mercado? pero mira es muy bonito hay que verlo antes que aquí hay que verlo aquí hay que verlo es muy bonito hay mucho no hay gente no hay no hay que verlo aquí aquí todos los velo es muy grande si no hay gente es muy bonito si no hay gente es muy bonito es muy bonito pero vamos a verlo es muy bonito es muy bonito vamos a verlo 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 ¿Y qué es lo que sientes? Te mirar a todos los días. Vamos a ir a las partes. Se puede ver, es muy lindo. Es muy bonito. Esto es todo el área. Esto es todo el área, no se puede ver. Tienes que llegará a ser una tienda. ¿Tienes que haría algo así? Sí. Tienes que vendería Shilai, Bueno. Ahora tienes algo más. No, no, no. Ahora tienes que darlo. Vamos a subir a subir a la cara. Vamos a subir a la cara. ¿Dónde está el barrio? Ahora vamos a ir al barrio Y ahora vamos a ir a la pared Y vamos a ir a la pared Puedo ir a la pared Realmente es muy bien ¡Tú que llegar! ¿Estoy bien? ¡Esta es muy bien! Este es un barrio de la pared ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!